La conclusión del día de ayer es que el ISO 37001 es un estándar hacia abajo. La valla es tan bajita que no garantiza que se practiquen actos de corrupción. Dentro de las lecciones de unos especialistas se hablaba sobre un registro de casos de corrupción dentro de las empresas, incluso si atañen a familiares de directivos y tener sanciones drásticas. Esto es importante. Es parte de la tolerancia cero que debe tener toda clase de actos de corrupción. Significa que si el que practica el acto de corrupción es hija, nieto, sobrino o familiar del fundador, también se debe ir de la compañía. ¡Gracias!